Hola, soy Carlos Polanco, estoy en la Universidad Dicesi y hoy quiero invitarte a que te conectes con tu futuro. A veces postergamos decisiones e inversiones y cuando menos hemos pensado se nos han escapado oportunidades de crecer. La invitación es a que seas Magister Dicesi, a que te conectes con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyas un mejor futuro para ti. No hay excusas, a veces nos detiene el dinero, el tiempo, el trabajo y no nos detenemos a pensar que es solo cuestión de organizar el tiempo o contemplar opciones de financiación y construir un mejor futuro para ti y tu familia. Para ayudarte a tomar esta decisión me acompaña hoy Paola Caicedo, ella es la directora de la maestría en biotecnología en modalidad de profundización. Paola, saluda por favor a toda nuestra audiencia de Facebook y webinar. Hola, soy Paola Caicedo, la directora de la maestría en biotecnología en modalidad de profundización. Paola, contémosle a toda nuestra audiencia por qué estudiar una maestría en biotecnología. Bueno, Carlos, actualmente la biotecnología es uno de los factores del conocimiento, la ciencia y la tecnología más influyentes debido al impacto que tiene en el crecimiento económico y en el desarrollo global. La biotecnología al ser un área multidisciplinaria, porque se apoya en ciencias como la biología molecular, la genética, la biología celular, la bioquímica y otras áreas, permite el desarrollo de productos asociados en estas disciplinas que generan un gran impacto en la sociedad, sea a nivel humano o en animales también. Es importante destacar que estos productos los reconocemos como medicamentos, vacunas, productos a nivel industrial como enzimas, detergentes, productos para mitigar el cambio climático, la contaminación, o generar productos de conservación, que básicamente van a estar desarrollados por estos profesionales que están interesados en estas áreas. Y es aquí donde cobra conocimiento áreas como la genómica, la proteómica, que son muy modernas, la metabolómica y el desarrollo de nuevos recursos y tecnologías. Y para esto necesitamos que ustedes como profesionales se capaciten en el desarrollo y en la aplicación de estas tecnologías a nivel industrial, en centros de investigación, en clínicas o en industrias que generan productos farmacéuticos. Para esto, entonces, ICESI tiene una plataforma, una infraestructura bastante novedosa y un personal y profesionales capacitados para brindar asesoría y la formación pertinente en estas áreas y crear estas competencias puntuales. ¿Esta infraestructura y estos profesionales son los que encontrarán los estudiantes en la maestría? Claro que sí. ICESI cuenta con 19 laboratorios de investigación, 26 de docencia y también tenemos dos edificios asociados a investigación y docencia. Con esto, ¿qué queremos decir? Más del número de laboratorios que tenemos son los equipos con los que contamos. Purificadores de proteínas, tenemos UPLCs, purificadores como UNACTA, tenemos también en este momento, no asociado a la facultad, pero sí en la universidad, una planta piloto que nos permite escalar productos a gran nivel y profesionales que tienen, tenemos de planta la mayoría en su formación con doctorado en el exterior, nacionales y que se desempeñan en todas estas áreas, en el área agrícola, industrial, fármaco, en todas las áreas biotecnológicas y tenemos una gran cobertura en este sentido. Profe, hablemos un poco acerca de la metodología del aprendizaje activo. ¿Cómo es? Ok. Las maestrías, al igual que el pregrado en ICESI, adopta la modalidad de aprendizaje activo donde el estudiante juega un rol muy importante en el aura de clase. El estudiante viene o los profesionales vienen a la universidad a construir su propio conocimiento con la ayuda de los profesionales que siempre tienen una alta formación a nivel de maestría o de doctorado con amplia experiencia también en estas áreas. ¿Qué pasa aquí? Y es que los profesores diseñan estas estrategias de aprendizaje para apoyar a cumplir los objetivos de cada curso y es como maneja siempre ICESI a nivel de pregrado y posgrado. Paola, ¿qué profesionales pueden aplicar a esta maestría o a qué profesionales está dirigida esta maestría? Ok. Al ser la biotecnología, como te contaba, un área multidisciplinar, tenemos un amplio abanico de profesionales que pueden aplicar. Vamos desde médicos, bacteriólogos, microbiólogos, químicos farmacéuticos, los mismos químicos, biólogos y en el área de las ingenierías también, ingenieros bioquímicos, ingenieros industriales, de alimentos. Hemos tenido una amplia gama de profesionales que ya están en nuestras maestrías y también ya han egresado de las mismas. ¿Qué pasa? Y es que estos profesionales deben tener unas bases asociadas al conocimiento de los organismos vivos, porque la biotecnología es el uso de esos microorganismos o recursos asociados a esos microorganismos para generar productos de impacto a nivel personal o de animales, como te lo había comentado. En ese sentido, deben tener conocimientos básicos en biología celular, biología molecular. Sin embargo, si no los tienen, nuestra maestría tiene un núcleo básico de materias que les permiten recuperar o recordar esos conocimientos asociados. Profe, ¿los egresados de esta maestría en qué campos de acción se pueden desempeñar? Ok, al tener diferentes áreas de aplicación, así mismo es las áreas donde ellos se pueden desempeñar. Podemos hablar de bioindustrias, por ejemplo, Valle del Cauca es reconocido por el alto número de industrias en el sector azucarero, por ejemplo, donde podrían desempeñarse porque se llevan a cabo procesos de fermentación, de aprovechamiento de recursos biológicos para generación de energías renovables, por ejemplo, que es uno de los ejemplos clásicos. Podríamos hablar de clínicas y tenemos un ejemplo puntual que es Valle del Lili, donde algunos bacteriólogos que trabajan allá han venido a desarrollar nuestra maestría e implementan su conocimiento en apoyar y soportar esos procesos en esos lugares. También pueden desempeñarse en centros de investigación, que también es un punto bastante importante, que es donde se lleva todo el desarrollo de propuestas de investigación, toda la parte de escritura e implementación y otras industrias como, por ejemplo, la industria de alimentos, de bebidas, donde se lleven a cabo bioprocesos prácticamente. Entonces, es muy amplio y se me queda también la parte agrícola, que es otra área de impacto de la maestría. ¿Eso quiere decir que en la región tendríamos un mundo de oportunidades para los egresados de esa maestría? Sí, tenemos varias industrias en las cuales ellos pueden llegarse a desempeñar. Muchos de nuestros egresados se han incorporado en industrias donde se llevan a cabo productos biotecnológicos y ya han tenido éxito en la incorporación o muchos de ellos ya están trabajando en esas industrias y mejoran sus capacidades y las potencian para poder llegar a generar un gran impacto dentro de sus empresas. ¿De qué industrias estamos hablando, profe? Estamos hablando nuevamente de industrias donde llevan a cabo procesos biológicos, alimenticias, ingenios azucareros nuevamente. Hay un ejemplo muy puntual en Cali, por ejemplo, que es Semillas Valle, que es donde generan productos para potenciar a la agricultura. Otro campo de acción son las clínicas donde profesionales asociados a estos lugares como bacteriólogos, médicos, que también hemos tenido asociados en la maestría, pueden conocer los métodos de diagnóstico que están a la vanguardia, así como también ejecutar proyectos asociados a farmacogenómica o medicina personalizada. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de conocer esas enfermedades, su fundamento, y poder aplicar estas técnicas de biotecnología para identificar factores asociados a las mismas. Profe, ¿con qué aliados cuenta la maestría? Ok, la Universidad de Icesi, en este caso puntualmente con la maestría, tenemos tres aliados principales. El primero es Fundación Valle de Lili, que es una clínica muy reconocida en la región y en Colombia. Tenemos también el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, conocido como CIDEIM, que es un centro también de alto impacto en la región y en nuestro país, donde se llevan a cabo también investigaciones asociadas a toda la parte biomédica. Y también contamos con CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que como su nombre lo dice, se llevan a cabo las investigaciones en esta área particular y donde hemos también tenido estudiantes incorporados en nuestra maestría. De las tres instituciones, hemos tenido estudiantes llevando a cabo la maestría. Profe, ¿qué van a hacer los estudiantes a esos aliados? Ok, esos aliados tienen profesionales que tienen un alto nivel profesional y también tienen una infraestructura bastante novedosa y que les permite a ellos o generar prácticas o generar proyectos de investigación. Y los profesionales que están en estas instituciones son profesores de nuestra maestría. Y eso genera un alto valor para crear competencias específicas de estas áreas. Esto quiere decir que en la maestría tenemos gente del sector real, no sé si la palabra es el sector real, que viene ya teniendo la práctica a enseñarle a los estudiantes. Exactamente. Eso es lo que nosotros hemos procurado y es traer estos profesionales que ya han vivido esa experiencia, que en el aula de clase les cuentan esa experiencia y les enseñan a cómo enfrentar estos retos, a cómo identificar problemas asociados a la biotecnología, a cómo proponer una solución y cómo ejecutarla, que es lo más importante. Y es todo un proceso que ellos van fortaleciendo en toda esa malla curricular. Hablemosle un poco a nuestra audiencia de la malla curricular, profe. ¿Cómo es el plan de estudios? Ok. La maestría comprende tres núcleos generales. Uno que es un núcleo básico donde tenemos todos los cursos que son obligatorios, que nos dan todos esos fundamentos para conocer a los seres vivos, sus componentes, porque de eso se trata la biotecnología, del aprovechamiento de estos seres vivos. Una vez tienen estos conocimientos básicos, ya te voy a hablar un poco cómo está estructurado semestre a semestre, ellos ya empiezan a ver unos cursos especializados, asociados a su interés particular, porque todos tienen un interés muy diferente, sea médico, sea agrícola, sea industrial, y van a tener esos cursos selectivos donde van a fortalecer esas competencias. Y viene la parte de formación en el área de investigación, en la parte científica, que es donde ellos aprenden a formular una propuesta de investigación, donde ven toda la parte de diseño metodológico, cómo la escriben y también cómo escriben a nivel científico, cómo reportan esa información que obtienen de sus investigaciones. Siendo así, con estos tres núcleos básicos y generales, en el primer semestre, en esta maestría de profundización, tenemos cursos que les permiten refrescar, por así decir, esos conocimientos en biología molecular, biología celular, en microbiología y en bioquímica avanzada. Son los primeros cursos que ellos toman, después de que ellos ya han adquirido estas destrezas, pasan a un segundo semestre donde ya ven un laboratorio avanzado en biotecnología, que lo llamamos así, porque estas personas por lo general están asociadas ya en empresas donde llevan a cabo un ejercicio, pero no están involucrados en el que hacer y en conocer esas tecnologías de punta. Esto les permite a ellos durante 10 sesiones entrenarse en estas técnicas. También ven otras áreas como la bioinformática, que es muy importante, y genómica, que ya te lo había mencionado previamente. En un tercer semestre empiezan a haber ya electivas o cursos que les permiten fortalecer esas capacidades y competencias, y en el último semestre, perdón, también se me pasa a proteómica, que es otro curso fundamental, diseño de experimentos, y empiezan a ver la formulación de esa propuesta de trabajo. ¿Por qué? Porque en el último semestre se van a enfocar en desarrollar ese trabajo de investigación, que en este caso es monográfico, es una monografía asociada a un proceso biotecnológico, al desarrollo, a la formulación de este proceso biotecnológico, y cómo lo implementarían. Muchos de los estudiantes lo que hacen es aprovechar su trabajo, su área de desempeño, para potenciar esas capacidades de las industrias. Entonces los apoyan sus trabajos, la desarrollan y la implementan. Y muchas veces esa monografía puede llevar un componente práctico. Eso va a depender mucho del lugar de donde venga o hacia donde se proyecte el estudiante. Profe, ¿cuánto dura la maestría en total y cómo es el manejo del tiempo? ¿Qué tanto tienen que asistir? Ok. En esta modalidad tenemos cuatro semestres que se desarrollan en dos años. Es una maestría en la que asisten viernes de 6 a 10 de la noche y sábado de 8 a 12 del mediodía. Y esto pensando precisamente en esas personas que trabajan, que están desarrollando un trabajo y que ya se dedican en los fines de semana a desarrollar esta maestría. Esa es su dedicación y obviamente en los días de semana a desarrollar los trabajos o actividades que se designen durante las clases. Profe, me da pie para preguntarle algo. ¿Deben tener algún conocimiento previo de inglés o cómo es el tema del nivel de inglés? Es ideal contar con un nivel al menos de lectura y comprensión de textos. Porque la mayoría, y eso lo sabemos, el lenguaje y la ciencia es en inglés. Y se exige, por así decirlo, para que facilite esa interacción en el aula. Si no se tiene ese conocimiento en inglés, lo ideal es que se vaya adquiriendo a medida que va avanzando en la maestría. Pablo, ya con esta pregunta cerraríamos nuestra intervención. Quiero que le cuentes a las personas por qué estudiar esta maestría en ICESI. ¿Por qué en ICESI? ¿Por qué en ICESI? En ICESI porque uno es la segunda universidad según los resultados de SaberPro a nivel nacional. Contamos con la infraestructura novedosa, con equipos novedosos de alta tecnología. Porque contamos con profesores capacitados. Porque contamos con un grupo de investigación calificado como A1 según conciencias, que es la categoría más alta. Y eso demuestra el alto impacto que están teniendo nuestras investigaciones. Y porque tenemos aliados importantes en esta área de aplicación. Paola, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos también en esta sesión informativa virtual de posgrados de ICESI. Les reitero la invitación a que sean Magister ICESI, a que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyan un mejor futuro no solo para ustedes, sino también para su familia. ¡Gracias!